Y olviden lo demás. A veces compartías tus frutos tan callados, yo no los presentía cuando te descubrí, abriste nuevas brechas, tenía el alma herida y la ilusión estrecha, la vida de tu vida estaba a madura y me diste a beber de tu cosecha. Tu amor es finotinto, que aturde la cordura, me invade posesivo, me embriaga de ternura, viñedo del instinto, limpieza de las venas, escorcha los sentidos. Tu amor es finotinto, finotinto. Hoy tiñeme de rojo, derrámate en mi copa, eres dueña de mi mesa y mi bodega. Estoy lleno de ti, cuando me viejas, y mi sangre se añeja con tu senta. Tu amor es finotinto, que aturde la cordura, me invade posesivo, me embriaga de ternura. Tu amor es finotinto, finotinto. Mi miedo del instinto, limpieza de las venas, escorcha los sentidos. Tu amor es vino, tinto, vino, tinto. Que me aturde la cordura y me refierta el instinto. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Me abre la ventana del sentimiento y me hace sentir como si flotara. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Que da un solo sorbo, confunde y a mí me aturde, pero me encanta. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Igualito al vino, añejo, mientras más tiempo mejor. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Que madura con el tiempo y que mejora su sabor. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Que a veces sea muy frío, como una piña colada. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Como ron de Puerto Rico, como cerveza, medalla, ya de usar. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Tu amor igual a vino, tinto, tu amor es así. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Tu amor igual a vino, tinto, es dulce, embriaga. Descortan los sentidos, me haces sentir distinto. Suelta la rienda, mi alma. Mi baladí y domingo, es dulce, embriaga. Me embriaga se ternura con tu cariño.